El torneo de hoy viernes se está organizando normalmente con todos los invitados, que son muchos y que la dificultad que tienen por ahí son las contrataciones, los ómnibus, las trafic los gastos que tienen y venir y que la cancha no caiga a 15, 20 milímetros se pueda jugar es perjudicial para ellos pero bueno, está todo programado la quinta fecha de la zona sur aquí que organizamos nosotros, los siete municipios con la participación de Gijena Baigorria La Siguera San Basilio nosotros aquí y como invitados está la Escuela de la Sagrada Familia la Escuela de Tosquita que serían los que participan nosotros no podemos, o sea, durante el año todos los encuentros que se hacen el organizador tiene la oportunidad de poder cubrir las dos escuelas o una o ninguna que viene que son las originales por cubrir por alguna otra invitación a un vecino a alguna otra escuela amiga que esté nosotros en este caso no tenemos la participación en este viaje de lo que es General Dehesa y de lo que es General Cabrera por lo tanto cubrimos esos dos equipos con Tosquita y la Sagrada Familia Ricardo, perdón, ¿estamos hablando que sería la última fecha o resta alguna fecha todavía? La última fecha que tenemos nosotros es la del 23, está programado domingo 23 de noviembre en Alpa Corral ahí sería la última fecha y cierre de todas las escuelas o sea, no tendríamos más eventos en ninguno podemos participar, sí, en algún otro que no sea de la liga nuestra o sea, podemos ir como invitación tenemos guanchillas, por ejemplo, el día 25 que eso nos complica un poco que no está dentro de la pequeña liguita que hacemos el sur nosotros así que para nosotros lo que es nuestro torneo día 23, domingo 23, Alpa Corral es la última fecha y la finalización y cierre de las escuelas del año 2014 ¿Cuántas categorías o cuántas chicas que juegan al hockey podrán estar este sábado? Este sábado tenemos apuntado a 250 es el número que vendrían porque tenemos de los 8 equipos o sea, de cada categoría hablando séptima, octava, novena, décima vamos a estar dentro de los 6, 7 equipos de cada una de ellas pero también, más no podemos no por el espacio que tenemos aquí en la pista o sea, que podemos armar unas canchitas más o menos y bueno, ahí es la capacidad pero estaríamos dentro de las entre 200 y 250 es el número que tenemos con las premiaciones ya aquí para entregar y todo ¿Comienza a qué hora y más o menos a qué hora está previsto que termine? El comienzo como siempre 9.30 horas y la finalización es a las 14 nosotros ninguna trafic sale después de las 14 14.30 directamente todo el año cuando se hace el Fistur se hace así por eso que hay que ver la cantidad de cancha y ver la programación de partidos que puedan jugar cada equipo mínimo dos partidos mínimo dos partidos con un máximo de tres y culminación 14.30 salen todas las trafic de regreso por las cotizaciones que tiene de los viajes 15.30 salen